Pastor Bullón, no tengo nada contra ti, pero esa ramera con la cual te casaste, que se llama Iglesia Adventista del Tétimo Día, ha fornicado con todo lo que se le ha parecido por el medio, ha fornicado con el paganismo, ha fornicado contra la Iglesia Católica o con la Iglesia Católica, ha fornicado con el mitraísmo. Tú defendía a tu esposa la Iglesia creyendo que era una virgen, pero has resultado ser una gran ramera. Dirigida por mentirosos, como el Pastor Leito, como el Pastor T. Wilson, simplemente todos los días están mintiendo con el único objetivo de defender a esa ramera. Pastor Bullón, no quería convertirme en tu vara, pero es aquí que me estoy convirtiendo no en tu vara, sino en tu látigo. Pastor Bullón, tu espada ya no corta, tu espada nadie le tiene miedo, tu espada es el libro, la Biblia, que es el libro que más mal habla de Dios. Pastor Bullón, ya nadie le tiene miedo, ya sabemos de dónde viene, copia de los 34 salvadores que vinieron antes que Cristo. Por eso es que tú, cada vez que hablas de Cristo, simplemente estás mintiendo por defender a una ramera. Abre los ojos, Bullón, y camina por camino claro, por camino limpio, no mintiendo. Debes ser una persona honesta, cuerda, y vivir de acuerdo a tu integridad. O sea, vivir de acuerdo al gran regalo de la aristocracia, que es la libertad de pensamiento, y sobre todo, la libertad de conciencia y culto. Gracias.